Es coordinador estatal de protección civil porque vienen lluvias fuertes este fin de semana y están alertando. Juan González, buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Qué tal? Luis Alberto, el chifila, mucho gusto en acompañarte el día de hoy en su auditorio y por supuesto dejar las recomendaciones sobre la mesa del sujeto en el mejor ánimo de hacer recesión. A ver, están pronosticando para Cajeme, para Nogales, para Agua Prieta y para Hermosillo. Estas lluvias, estaba yo leyendo por ahí y si no es cierto, sácame la duda. ¿Vienen de la mano con un ciclón o con una tormenta tropical? No, lo que estamos mencionando son lluvias fuertes para el sábado y el domingo. Este es el pronóstico que tenemos y estamos trabajando, analizando los monzones que lo están formando. Es el monzón americano y el monzón mexicano que le llaman los técnicos especialistas. Este exhorto es a la gente de nueva cuenta, que tengan precauciones al manejar, que tengan precauciones a la hora de intentar cruzar un arroyo. Esa es la invitación, permanentemente lo estamos platicando constantemente con todos los medios de comunicación. La primera etapa de protección civil es el área preventiva y es donde entran a todo vapor y a toda máquina todos los medios de comunicación que podamos alcanzar para llegar a toda la población ante este tipo de fenómenos y evitar tragedias. ¿Qué es lo que estamos nosotros considerando? Punto número uno. Los medios más importantes o más críticos para la protección civil en fenómenos hidromelterúdicos, para Sonora, los datos vienen desde 1954, el 64% de los fenómenos de gran magnitud impactan en el mes de septiembre aquí en Sonora. Y de estos, el 56% se van directamente al sur del estado, es decir, particular atención de Guaymas hasta Huatabampo. ¿Y qué es lo que estamos ahorita solicitando? Que todas las personas, de entrada, tratar de traer una medida de comunicación, radiocomunicación o teléfono celular, y en este caso usar el teléfono en dos vertientes, todas las personas que podamos traer un teléfono. El primero, si pueden traer en el teléfono internet, verificar las alertas que estamos mandando a través de las redes sociales, gracias a Conagua, al Servicio Meteorológico Nacional y a Protección Civil. Juan, tenemos que hacer un corte y volvamos contigo, por favor, si nos permites. Priscila, estamos con Juan González, director de Protección Civil. Efectivamente, el director estatal de Protección Civil, Juan González Alvarado, está haciendo un llamado debido a que este próximo sábado, el día de mañana, se pronostican fuertes lluvias en Cajemen, Hermosillo y en Agua Prieta, y de nueva cuenta el llamado a la sociedad a que se cuiden, Juan. Así es, Priscila, como bien lo menciono, lo he venido platicando, es la temporada de ciclones y huracanes 2022, y hemos tenido ya algunas situaciones en el sistema estatal, a veces salimos victoriosos con la cuestión desde la prevención, y luego nos vamos al rescate, pero otras veces es lamentable lo que sucede, ¿no? Y hay que decirlo. Ahora, el domingo pasado, allá en Agua Prieta, en el ejido Cabullona, hay que dejar en claro la reflexión, estaban en la zona del parque, bueno, es una área recreativa del nombre Cabullona, 250 vehículos se quedaron varados porque les llevó el río con fuerza, estaba lloviendo aguas arriba, y además de que cuando llegaron, según la marcación del 911, cuando llegamos en área de emergencia, ya habían cinco personas en el agua que tuvimos que rescatar, y gracias a Dios, pues salieron con vida estas personas, ¿no? Entonces, llevamos todo al mejor ánimo de la reflexión, lo comentaba al inicio, porque si nosotros estamos dando las recomendaciones, estamos dando la alerta, seis, cuatro, cinco horas antes de que llegue un pronóstico fuerte, a veces lo podemos hacer desde 24 horas antes, es decir, evitar cruzar los ríos, los arroyos y los vados, pero además, hay algunas zonas de las colonias, hay algunas zonas en los municipios que son de riesgo, en ese sentido, nosotros, cuando llegan los sistemas grandes, que son los monzones grandes que se están generando últimamente, que a Sonora ha leído bastante bien con las lluvias, por cierto, son a veces hasta 10 municipios, de manera simultánea, donde está lloviendo muy fuerte, ¿esto en qué se traducen los reportes? A veces tenemos 40, 60 reportes en el estado al mismo tiempo de rescate y auxilio vehicular, no significa esto que a todos se los están arrastrando los ríos, se los están llevando los arroyos, no, estos reportes pueden ser auxilio desde un carro varado, por ejemplo, se han quedado varios en la calle Reforma o en la Colosio, en frente al unizón, donde hay un pequeño vado, en frente a la escuela de medicina, a veces se quedan ahí los carros atorados, es una vía, pues ya muy, muy famosa aquí, y ahí vemos cómo en las lluvias se quedan atorados, eso puede ser un auxilio, pero también esto, digamos que se ve el análisis desde cómo sacamos a personas de ríos, de arroyos, y hacemos toda la búsqueda, rescate y recuperación, así como en Nogales el sábado, rescatamos a dos personas de un embovedado allá en uno de los arroyos principales que atraviesan la ciudad de Nogales, entonces, extremar precauciones, Luis Alberto y Priscila, y ante todo, favor de marcar al 911, para poder llegar en tiempo y forma a hacer nuestro trabajo. Y las lluvias vienen fuertes entonces, ¿sí? Conclusión, ¿no? Ese es el pronóstico, Luis Alberto. ¿A partir de mañana? A partir del día sábado, si es el día de mañana, sábado y domingo. ¿A qué horas? Bueno, en el transcurso del día, es difícil tener el día exacto, lo que quiero comentar. Y además es pronóstico, ojo la gente, porque luego se enoja. Porque luego se enojan. Y luego dicen, es que dijeron mentira, a ver, son pronósticos, no son exactos climatológicos. Entonces, lo importante es que la autoridad está siendo proactiva, porque luego también, si no avisan a la autoridad, es que no están haciendo nada. Digo, es preferible, es que no exhortaron, nunca nos dan gusto. Entonces, es preferible que haya esta prevención, por como han estado las lluvias, como está la infraestructura tan endeble, tan débil, y porque viene todavía septiembre, es la temporada fuerte, y estamos a mitad de agosto. Entonces, ya para cerrar, Juan, adelante. ¿Me ibas a decir algo? Decirles nada más, principal atención a Nogales, Nacosari, Cananea, Agua Prieta, Baviste, Granados, Aguaripa, Aribechi, Álamos, y en menor cantidad, destapa el pronóstico para Álamos, Hermosillo, Cajemina, Ojoa. No significa que no vaya a llover, pero no con la magnitud que estamos esperando en aquellos municipios. Y ya para finalizar, ante cualquier situación, por favor, marcar al 911. ¿Por qué? Porque si vemos un área desprotegida, mandamos unidades para que sea preventivo. Si vemos una zona crecida, indíquenos también. Todos podemos ser vigilantes de protección civil con un teléfono en la mano. Y podemos salvar muchos días. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Gracias.